Restrepo, Soledad, Ovil, Policarpa, Ochoel y Ana Turpán. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta En Barrios con Memorias te contaremos cómo, a través de los movimientos sociales, resistencias, ideas y acciones colectivas producto de luchas comunes por la defensa de los derechos, se han venido construyendo territorios e identidades en nuestra ciudad. Estas son las voces que hacen memorias y tejen sociedad. Les damos la bienvenida a Barrios con Memorias. Este año llegamos con nuevas voces y nuevos territorios que nos harán recorrer la ciudad y conocer mejores a Bogotá que construye paz desde todos sus rincones. Iniciamos con una serie dedicada al Barrio Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, en los cerros orientales. Como es habitual, escucharemos en las voces de sus habitantes las distintas memorias que dan cuenta del pasado, el presente y la construcción de un futuro a partir de apuestas comunitarias para hacer de este barrio un territorio vivido. En este programa, conoceremos parte de la memoria y resistencia medioambiental. Descubriremos la íntima relación de ella con la ancestralidad y cómo con el tiempo el barrio fue construido como un modelo y opción de vivienda para quienes habitan la ciudad. Hoy saludamos a Lidia Calderón, Luz Marina Martínez y Daniel Barrera, habitantes del barrio, quienes nos guiarán por este recorrido sumado. Les damos la bienvenida. Yo me llamo Luz Marina Martínez Fonseca, vivo en el barrio Los Laches. Todas las personas y los antiguos de aquí del barrio, que se acuerden de que este barrio se iba a llamar, por eso se llama Barrio Modelo de Los Laches. ¿Por qué? Porque eso era un modelo en las costumbres de la gente y que ha sido un barrio muy sano. Y que aquella gente, los que ya no estamos volviendo viejos, que nos recordemos de que esto nunca ha sido peligroso, sino bienvenidos al barrio Los Laches. Hola a todos y todas las oyentes de Barrios con Memoria. Mi nombre es Daniel Barrera, habitante del barrio Los Laches. Daniel, Don Alirio y Doña Luz Marina, les agradecemos haber aceptado esta invitación y poder escuchar sus aportes a este tejer de memorias. Queremos iniciar preguntando, ¿de dónde surge el nombre del barrio Los Laches y quiénes eran sus habitantes? ¿De dónde surge el nombre del barrio Los Laches? Bueno, lo que he podido rastrear en Los Laches es una comunidad de indígenas que componían la etnia de los muiscas. Ellos originalmente habitaban en Santander, pero por todo el tema de la violencia que generó la colonia, que vivimos por los españoles, entonces muchos de ellos terminaron habitando el altiplano cundiboyacense. Unos se asentaron en parte de lo que es la sabana de Bogotá, a sus alrededores en los cerros, y otros terminaron en Boyacá, en un pueblo que se llama Huicán. Entonces de ahí, de esa comunidad indígena, viene el nombre del barrio Los Laches. Se hizo una encuesta con todos los vecinos, porque esto se le iba a llamar el barrio Jorge Gaitán Cortés. Entonces ya hubo una encuesta cuando hubo la Junta Comunal, en ese tiempo estaba manejando Manuel Ardila. Y le pusieron el barrio Los Laches, porque aquí era uno de los antiguos indígenas, porque esto iba a ser un cementerio. Y después vino un programa de cuando se inundó el río Salitre, entonces para atraer a toda esa gente que quedó allá en la calle, digamos. Para trasladarla para este sector fue cuando empezó la Caja de Vienda Popular a hacer un programa para la construcción de este sector. O sea, esto ya hace poco más o menos 60, 65 años, no me acuerdo bien. Yo vivía en el barrio Benjamín Herrera, 7 de agosto. Y allá yo era muy, yo le he trabajado mucho, era muy amigo con el jefe de Cuellar Serrano Gómez. Con el doctor Martín Cuellar. Entonces él me recomendó acá para venir a trabajar aquí, ayudar a construir las casas de Los Laches. En ese tiempo trabajaban, era, se pidió ayuda al ejército del batallón Caldas. Entonces ellos trabajaban de lunes al sábado. Y el sábado se reunía la gente y los que estaban en el programa para recibir sus casas. Trabajaban de 2 a 6 de la tarde. Y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ese era el programa. Cuando yo llegué aquí, vine a tumbar árboles, a ayudar a desbarrancar todo esto, porque todo esto era una loma. Esto, esto de acá es relleno. Y por aquí bajaba una cañada. No sé, estamos encima de las raíces de los árboles. Entonces ya vino ese programa y ya empezó la gentecita a venirse aquí a los que les entregaban sus casas, porque la entregaban en obra negra. Y se siguió con las otras etapas de lo que es de la, esto es la manzana 8. Y ahí de casualidad le tocó una casa a mi padre. Eso hace unos 50, 60 años. Porque las últimas casas que construí fueron estas, las del pueblito Paisa y las de este del Brent, que eso fue desde el 90. Nos ayudaba el ejército. Entonces se hizo donde es el centro de higiene. Ahí se hizo un comedor para el ejército. Se hizo en Guadra. Ya después con el tiempo, ya ahí se volvió el programa de la biblioteca Abraham Lincoln. Ya se apropió esa vaina el señor Pablo Vaquero. Que él fue el que se hizo una escuelita ahí, la cosa. Y vino, vino muchos regales de libros. Se le puso la biblioteca a Abraham Lincoln. Yo llegué acá, no habían sino ranchitos. Donde veníamos a tomar bofets y guarapos. Entonces yo venía, me contrataron para dirigir la gente y a los soldados entre semana. Pero por cuenta de la caja. Yo nada más, no hacía más sino dirigir. En su emplazo mío, había un jefe, un tal Pinilla. Que era jefe de la caja y de la popular. Y se hizo el primer campamento. Que se hizo jefe en la casa aquí de Reinaldo Rosco. Ahí fue donde se hizo el primer campamento para guardar las herramientas. Y él fue el primer, el celador de aquí del barrio. Para garantizar los materiales que se necesitaban. El Olache fue, como dice el dicho, fue construido por el Ejército Nacional. Y después vino la Policía Juvenil. Eso es lo único que yo recuerdo en mi niñez. Ya de acá, ya me sé muchas cosas del barrio. Ya sé más o menos más del barrio. Porque pequeñita sí me acuerdo eso nomás. Que mis hermanas andábamos por todos lados. Que nos regalaran leña. Los soldados hasta nos daban hasta de comer. Sí, todo eso que estaban construyendo el antiguo barrio. Los Laches porque, de todas maneras, después vino la otra construcción. Yo tenía 15 años cuando hicieron esa construcción. Cuando hicieron la otra construcción de esas casas que van al respaldo de estas. Antiguamente no había ni transporte acá en el barrio. No trabajaban más, sino los municipales que en ese tiempo eran los municipales de Los Laches. Que los recogían a uno ahí en San Vitorino. La tribu que había en este barrio. Lo que antiguamente había una tribu acá en el barrio. Entonces por eso lo colocaron Los Laches. Fue debido a la tribu que había por estos lados. Entonces por eso fue que lo colocaron Los Laches. Lo colocaron hace más de 50 años. La tribu que había por estos lados. Quizá muchas de las personas que nos están oyendo no conocen el barrio. Nos podrían describir el territorio de Los Laches. La importancia de este lugar para la ciudad y lo que se ha perdido. Habían quebradas. Que la quebrada es la que pasa por todo. Como dice el dicho, viene desde el Berjón. Todo eso baja hasta Vitelma. Baja hasta Vitelma. Que nosotros hacíamos y lavábamos. Nos bañábamos allá. Allá en Amoraita cogíamos moras cuando nosotros éramos pequeñas. Nos subíamos hasta el alto de la cruz. Pues desde niña yo conozco todo esto. Veía los tanques de San Dioniso, los tanques de Vitelma. Todos esos eran, ¿cómo es que se llama? Habían cascadas. Habían, ¿cómo es que se llama? Habían quebradas de agua limpia pura, pura. Pero en este tiempo se va. Ya no existe nada de eso. Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque canalizaron las aguas. Porque eso era una fuente de agua demasiado hermosa que había todo esto alrededor. Porque nosotros íbamos y cogíamos agua allá. Íbamos y nos bañamos allá. Nos metíamos en esas quebradas. Todo eso sí era fuente de agua. Todo esto era un fuente de agua demasiado. Acá habían aljibes demasiado. Por lo menos aquí de la Mondeley, en la mina, eso era una de agua también pura que bajaba. Del puente que hay un puente acá, que allá arriba hay un puente. De eso bajaba. Y en ese puente, mi señora madre, lo lavamos. Nosotros allá bajito del puente. Ayer era la primera vez que nosotros venimos. Pues nos sacaron corriendo que no, que lo dían a limpiar, que lo eso. Desde ahí fue cuando empezaron a quitar todas las hermosuras que había en el barrio. Aguas, agua todo alrededor de eso. Había agua demasiado pura. Habían aljibes. Habían de todo, de todo hermoso. Por lo menos allá por este derecho, aquí para abajo, esta quebrada bajaba agua pura. Ahora la contaminaron. La contaminaron porque eso era un fuente de agua limpia que bajaba. Porque nosotros, yo soy testigo de eso, que nosotros íbamos y lavábamos. Íbamos, cogíamos agua para comerito porque había aljibes. En un tiempo había hasta inclusivamente una, una, ¿cómo es que se llama? Una, 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 como una casca grande que había agua. Está la naturaleza más hermosa que puede haber, porque todavía no ha llegado la contaminación demasiado como está. En Fontibón, en Gativá, todos esos barrios, acá todavía se aspira naturaleza. Es una fuente de pulmón para acá, para Bogotá, para Bogotá más especialmente. Porque es una fuente, una fuente de pulmón de la naturaleza de aquí de Bogotá. Para la gente que no conoce o que ha escuchado del barrio Los Laches, el barrio Los Laches se encuentra ubicado en el centro oriente de la ciudad de Bogotá, por la vía que nos conecta con Choachí. Es un territorio que tiene una riqueza en términos ambientales grandísima porque tenemos dos cerros, por decirlo así, de lo que es la cordillera oriental de los cerros de Bogotá, de los cuales hay como una riqueza en términos hídricos, porque todavía hay fuentes y nacimientos de agua. Y detrás de estos cerros encontramos el páramo y la laguna del Berjón, o lo que le llaman el parque de Matarredón. Con lo que nos han venido contando, les queremos preguntar, ¿en este momento quiénes habitan el barrio? ¿Conocen la historia de Los Laches? ¿Por qué es importante hacer memoria de este territorio? Tocaría uno sentarse con calma y, digamos, para recordar uno un poco más o menos las fechas, ¿ve? Por ejemplo, cuando yo llegué, había el horno de ladrillo que era aquí abajo, no había entrada, ni había alcantarillado. Eso tocaba, para los materiales tocaba la vuelta por la peña, arriba, salir arriba, salir a la cañadera, para entrar los materiales aquí al barrio. Ya llegó la época, en la época de Achard y de Manuel Ardila, y de otros líderes, Alfonso Laya, hubo otro líder, que no me acuerdo, también se luchó para poder abrir ese bocado de ahí del guabio, para hacer la entrada principal. Y aquí se cayó, quedaron muchos recuerdos, porque hubo gente que sufrió mucho para ayudar a prosperar el barrio y la cosa. Lo que pasa es que los que no valorizamos las cosas, no estimulamos a aquella gente que en realidad sufrió por darle un bienestar al barrio. Ya no piensan en nada, sino piensan en el interés monetario. No como antes, que decía uno, bueno, vamos a tratar de luchar de esa loma en pareja, y a ver cómo vamos a construir o sembrar un árbol para un futuro. Bueno, quienes habitan actualmente el territorio, creo que ya son, hay como una mezcla también de muchísima gente. Hasta donde he podido también rastrear los primeros habitantes del territorio fueron los indígenas. Después de eso también, la misma violencia que generó el conflicto armado hace más o menos más de 100 años, comenzaron a llegar diferentes familias aquí, de Pereira, de Manizales, algunos llegaron rubicados también del desastre de Armero y de otros lugares del país. Entonces, como que ya la gente que actualmente habita es como una mezcla de diferentes lugares del país, aunque hay algunos que todavía son como originarios del territorio, de habitantes que yo creo que generacionalmente llevan más de 300 años aquí, 200, que son pues ya las pocas familias que realmente quedan, porque también la gente que vendía también actualmente habita, muchos han llegado nuevos, porque gente que vio crecer y vio fundar el barrio por temas de prejuicios sobre el territorio, terminaron vendiendo sus casas y diéndose a vivir a otro lugar, tan solo por prejuicios e imaginarios que tiene la ciudad sobre el territorio de Los Laches. La gente del territorio, alguna, creo que podría decir que un 50% del territorio, de la comunidad que habita el territorio de Los Laches, conoce un poco la historia de donde viene el nombre, pero también sé que muchos desconocen la verdadera historia de cómo se construye este territorio y de quienes lo construyen, en términos, digamos, de memoria ancestral. Creo que una de las cosas que he podido rescatar de una de las personas que ayudó a legalizar el barrio es entender que Los Laches, aparte de la familia de indígenas, solo el barrio y una quebrada que se encuentra hacia San Cristóbal tienen el nombre de esta comunidad. Entonces, como que desde ahí también es un tema de identidad y de apropiación del territorio. Para mí, la importancia que tiene el agua, la importancia de cuidar la naturaleza, porque sin naturaleza y sin agua, el ser humano no puede vivir. Para eso recordar, es muy bonito recordar, donde hubieran manadas de agua, donde, como dice el dicho, el agua salía pura, pura de la tierra. No es la horítica, que, como dice el dicho, supuestamente dicen que el agua es, que, como dice, la arreglan y todo, pero no, como dice el dicho, eso ya viene, porque o sea, viene muchas veces y tomándose un vaso de agua le hace daño. ¿Cómo será que si uno llegaba, como dice el dicho, en una, en algo natural, eso uno coge un vaso de agua y tomársela? Para nosotros era salud. También el día de hoy no puede hacer eso, porque hay mucha contaminación. Para mí es mucha contaminación. Pues nosotros casi en el barrio no, pero vaya, mire su masionita, en la quebrada ahora, la quebrada que se emboca allá en los tanques de Vitelma, una cochinada, porque la misma gente del barrio se encarga de contaminarla. La importancia de hacer memoria en tiempos como los que vivimos hoy en día, creo que es clave también para ver críticamente nuestra historia, también para críticamente ver cómo la podemos transformar. Colectivamente, no, no solo desde una mirada personal. Creo que reconstruir la memoria para estas nuevas generaciones va a ser clave en términos de identidad y de apropiación del territorio. Creo que no solo los laches, creo que las dinámicas de muchos territorios, creo que parte de ahí también que la gente entienda la riqueza de donde está viviendo. Entonces creo que el tema y el tema de hacer memoria es clave para poder resistir. Creo que hacer memoria es una herramienta de resistencia territorial que visibiliza un montón también las luchas de gente que no ha tenido el espacio para contarnos lo que es un ejercicio que hacemos con la radio y es darle voz a todos aquellos. y desde ese mismo rastreo de lo que es los laches y la memoria que hemos podido ir reconstruyendo, entendimos que es importante la voz de todos y todas las personas que ayudaron a construirlo y no solo de las pocas personas que han logrado generar o figurar dentro de lo que ha sido la construcción del territorio. Creo que por eso es importante reconstruirla para que los y las niñas del territorio comiencen a darse cuenta que no. Solo son una o dos personas las que han construido este territorio, sino han sido muchos y muchas y entre esos sus abuelos y bisabuelas. Creo que por eso es importante la construcción de la memoria. Para finalizar, le pedimos a Daniel que le haga una invitación a los y las oyentes para que nos sigan escuchando y conociendo el territorio de los laches. Esta invitación a todos los oyentes y las oyentes de Barrios con Memoria. Desde los laches los invitamos a escuchar un poco de lo que hemos logrado reconstruir de nuestra historia entonces para que anden ahí conectados todos y todas. Con esta invitación cerramos este capítulo no sin antes agradecerles por escuchar este podcast que busca reconstruir la memoria colectiva de los territorios, barrios y localidades de la capital desde el reconocimiento de las luchas sociales y la organización comunitaria que construyen una cultura de paz defendiendo la vida y el territorio como punto de partida para la reconstrucción del tejido social. No se olviden de seguir escuchando Barrios con Memoria. Soñadores de sueños con derecho a soñar armados de la gana que la vida parió con el eco del trueno con la fuerza del mar con el eco del trueno con la fuerza del mar Perseverancia Palermo El Amparo Santa Lucía Galán Chico Candelaria Barrios con Memoria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.